Hola jóvenes, bienvenidos a una polimedia más de matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección expresiones algebraicas, la unidad de álgebra. Mi nombre es Franklin Foon, siempre es un gusto acompañarles en su proceso de aprendizaje y hoy analizaremos la clase número 12, pendiente de una recta y sus interceptos. El objetivo en realidad es encontrar la ecuación de una recta dada su pendiente y uno de sus puntos o también vamos a encontrar la ecuación de una recta dado dos de sus puntos. Los materiales utilizan su libro de texto, cuaderno, lápices y la aplicación yo llevará para graficar estas ecuaciones. Muy bien, iniciemos sobre pendiente de una recta y sus intersectos. Dado que una función se puede expresar por medio de una expresión algebraica y además una función afín se representa por una línea recta, la expresión siguiente denota una línea recta y es igual a m de x más b, donde los puntos a destacar son m, que más adelante vamos a ver qué es, y también el punto b. Decíamos que esta ecuación representa en realidad una línea recta. La expresión y igual a m de x se denomina ecuación de la recta y en esta ocasión m es la pendiente de la recta y b, este valor de aquí de b, es el valor de y en el cual dicha recta corta al eje y. Este valor también se le conoce en algunos textos como y intersecto o como intersecto en y. De ambas formas es aceptable. Muy bien, veamos un esquema. Para encontrar este valor de la pendiente debemos de tener dos puntos de una recta, en este caso tenemos p1 y p2. Pero bueno, estos puntos p1 y p2 van a tener coordenadas. ¿Qué coordenadas? x,y y x2,y2. Entonces, para encontrar este valor de la pendiente vamos a tener el cambio de y entre el cambio de x. Recuerden que cuando hablamos de cambio nos estamos refiriendo a y2 menos y1. Y el cambio de x va a ser x2 menos x1. Entonces, la pendiente, es decir, esta inclinación que tiene la pendiente o la recta, mejor dicho, va a estar dado de la siguiente manera. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Muy, pero muy importante esta formulita de la pendiente porque más adelante la vamos a estar utilizando mucho. Esta es la fórmula de la pendiente. También tenemos aquí la ecuación de una recta que también la vamos a utilizar. Pero la ecuación de la recta ya ha dado un punto. ¿Qué punto? Bueno, el punto x2,y2 o bien puede ser x1,y1. Eso es invariante para este tipo de situaciones. La ecuación de la recta dada un punto y teniendo la pendiente, ya recuerden que m representa la pendiente, entonces nos va a quedar y menos y1 va a ser igual a m, que es la pendiente, por x menos x1. Recuerden que x1 y y1 funcionan como el punto que nos dan de la recta. Y en el caso de y y x son valores, son las variables en las cuales está definida la función. Muy bien, entonces veamos un ejercicio. Primeramente, encontremos la pendiente de una recta que pasa por los siguientes puntos. El punto, menos 4, menos 6, que recuerden que en este caso vamos a tener que este va a ser x1 y este va a tener y1. Y en el punto b va a ser 3,2, este va a ser x2 y este va a ser y2. Muy bien, es importante que los declaremos para poderlos utilizar más adelante. Ahora, veamos la solución. La ecuación de la pendiente es m va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, teniendo estos valores ya declarados aquí en la parte de arriba, solamente nos queda sustituir y2 es 2 menos y1, que es menos 6. Pero recuerden que es menos y menos, entonces los protegemos con paréntesis para luego hacer la multiplicación de los signos. Y por acá abajo vamos a tener x2 que es 3, acá está, menos x1 que es menos 4. Igual los protegemos con paréntesis para multiplicar. Decíamos, menos por menos, pues nos va a generar más 2 más 6 y 3 menos por menos da más 3 más 4. Entonces nos va a quedar 2 más 6 es 8 y 3 más 4 es 7. Entonces la pendiente es 8 sobre 7. Es decir, este 8 en realidad representa la variación que nosotros tuvimos en y y en 7 representa la variación que nosotros tuvimos en el eje x. Delta y entre delta x. Entonces tenemos como respuesta que la pendiente es 8 séptimos, 8 sobre 7. La pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Aparte de eso, vamos a graficar esos dos puntos. Bueno, de hecho ya los tenemos por aquí. Y vamos a analizar estas situaciones que les mencionaba. Tenemos menos 4 menos 6. Aquí tenemos menos 4 menos 6. Este es el primer punto que le... Es el punto que llamamos A. Y por acá tenemos el punto que llamamos B. Que es 3 para x y 2 para y. Y fíjense bien, estos valores de 8 y 7. Miren, esta línea de color azul lo que acabo de trazar es justamente la variación en el eje y. Entonces este delta y que en realidad es 8. Ahora, esta línea que acabamos de ubicar es la variación en el eje x. Y esto es un delta x equivalente, lo podemos observar en la ecuación, que es equivalente a 7. Bueno, podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De igual forma hacia arriba son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Y tenemos los dos puntos, tenemos los dos movimientos en los dos ejes. Y aquí tendríamos la recta. No nos piden que tracemos la recta, pero para fin de agregar y de entender un poquito mejor la ecuación de la recta, tenemos allí la gráfica. Perfecto. Pasemos a un segundo ejemplo. Determine la ecuación de la recta que tiene m igual a menos 3. Recuerden que m es la pendiente, m igual a menos 3. ¿Y qué pasa? Por un punto. ¿Por qué punto? Bueno, por el punto 2, menos 2. Muy bien, entonces la solución nos quedaría. Recuerden que aquí nos están pidiendo lo siguiente. Ecuación de la recta. Entonces ya la ecuación de la recta de y menos y sub 1 va a ser igual a m por x menos x sub 1. Recordemos que este punto, el primero es x sub 1 coma el segundo es y sub 1. Ahí está. Ahora sí sustituyamos. Y menos y sub 1 es, y sub 1 es menos 2, entonces lo protegemos con paréntesis. Va a ser igual a menos 3, por aquí nos da el ejercicio, por x menos 2. El menos 2 es el valor de... Sí, este es positivo por eso. Lo que pasa es que es negativo por el hecho de la fórmula. Perfecto, entonces aquí vamos a tener que multiplicar menos por menos nos va a dar más. Y más 2 va a ser igual a menos 3 por x, que va a ser menos 3x y el menos 3 por el menos 2. Menos por menos ya más y 3 por 2 es 6. Ahora, este 2 nos está molestando aquí y lo vamos a trasladar hacia el otro lado. Digo molestando porque queremos dejarlo en y igual a m de x más b. Eso nos va a quedar. Y va a ser igual a menos 3x más 6 menos 2. Operamos esto que son dos números, dos constantes, dos coeficientes. Más 6 menos 2 nos queda 4 o más 4. Y va a ser igual a menos 3x más 4. Y aquí tenemos lo que es la ecuación de la recta. Por cierto, este más 4, recuerden, esta es la pendiente que ya nos ha dado el ejercicio. Y por aquí este más 4 es algo muy, pero muy interesante. Es el valor de b. ¿Y quién es el valor de b? Bueno, es el intersecto en el eje y. Muy, pero muy importante. Ya lo vamos a ver en la gráfica. Entonces, como respuesta tendríamos que y es igual a menos 3x más 4. Vámonos al plano. Aquí tenemos el punto, el punto a. Aquí lo voy a poner 2 para x menos 2 para y. Y aquí tenemos la variación en el caso de la pendiente. Aquí tenemos 3 desplazamiento, el desplazamiento en y va a ser igual a 3. Y el desplazamiento en x va a ser igual a 1. Entonces, por eso la pendiente es 1. Es 3, perdón. Ahí tenemos. Y la ecuación de la recta ahí pasa. Y les decía que este más 4 es el intersecto en el eje y. Aquí está, miren, este punto rojo que acabo de colocar por ahí. Es donde la recta choca al eje y. Perfecto. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. El último ejercicio, ejemplo número 3. Termina la ecuación de una recta que pasa por los siguientes puntos. Ya ahora nos dan 2 puntos. Esto es bastante interesante porque vamos a hacer una combinación de la. De encontrar la pendiente y de encontrar la recta a la vez. Entonces, fíjense bien, nos dan los puntos. El punto f va a ser igual a menos 1. Coma. Menos 1, es decir, x sub 1. Ahora voy a colocar por aquí. Aquí x sub 1 es igual a menos 1 y y sub 1 es igual a menos 1. Y en el caso de por acá vamos a tener x sub 2 va a ser igual a 1 y y sub 2 va a ser igual a 3. Ahí está, listo. Ahora, vean, necesitamos la ecuación de la recta, pero ni siquiera tenemos la pendiente. Entonces, este nos dificulta un poquito más el ejercicio. Pero fíjense bien, tenemos la ecuación de la recta. Y igual, y menos y sub 1 va a ser igual a m por x menos x sub 1. Ahora, dos cosas importantes. Uno, pues estos valores de y sub 1 y x sub 1 los tenemos por acá en el punto. Ahora, el valor de m, recuerden el valor de m, que va a ser el siguiente. El valor de m va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Es decir, la m, la pendiente, lo sustituyo por su fórmula. Lo se puede hacer por separado, pero yo prefiero hacerlo aquí directamente en la ecuación. Entonces, nos va a quedar y menos y sub 1 va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Todo esto multiplicado por x menos x sub 1. Entonces, ya tenemos todo listo para sustituir. Entonces, nos va a quedar y sub 1, por ahí teníamos menos 1. Lo protejo con paréntesis por el hecho de que es negativo. Va a ser igual a x sub 2, va a ser 3, perdón, menos y sub 1, menos menos 1. Lo protejo con paréntesis. Sobre 1 menos menos 1. También, el valor de x sub 1 es menos 1. Todo esto va a ser multiplicado por x menos x sub 1. x sub 1 es menos 1. Entonces, lo voy a proteger con paréntesis. Hay que destruir todos estos paréntesis para tener un poco la visión más clara. Menos por menos nos va a quedar más y más 1. Y 3 menos por menos da más 3 más 1. Y por acá abajo también, menos por menos da más 1 más 1. Todo esto es multiplicado por x más 1. ¿Por qué x más 1? Porque nos queda menos por menos da más. Bueno, ahora hay que operar lo que nosotros tenemos muy claro. Fíjense bien. Por aquí, 3 más 1 va a quedar 4. Lo voy a colocar aquí. Y 1 más 1 me va a quedar 2. 4 entre 2 va a ser igual a 2. Por eso es que directamente coloco aquí 2. Lo demás, pues solamente lo coloque. Y más 1 va a ser igual a 2 por x más 1. Este 2 va a multiplicar al x y también va a multiplicar al 1. Entonces nos quedaría 2x más 2. Pero, ¿qué pasa? Aquí tengo que agregarle el menos 1. Este menos 1 que pasó al otro lado. De hecho, aquí en el siguiente paso lo voy a hacer aparecer. Entonces va a quedar 2x más 2 menos 1. En realidad nos va a quedar 2x más 1. Porque 2 menos 1 es 1. Y esta, pues, es la respuesta. O bien, es la ecuación de la recta que nos estaban pidiendo inicialmente. Eso es lo que nos interesa. Pero, a fin de interpretarlo de manera gráfica, aquí tenemos el plano cartesiano. Y aquí tenemos los dos puntos que nos daban inicialmente. ¿Cuál era? Menos 1, menos 1 y 1,3. Ahora, dos cosas importantes. Voy a trazar la línea. Que ahí pasa la recta. Y fíjense bien. Aquí la pendiente, yo puedo darme cuenta que la pendiente es igual a 2. Entonces, ¿de dónde sale la pendiente igual a 2? Delta y va a ser igual a 2. Y delta x va a ser igual a 1. Entonces, recuerden que m en realidad es delta y sobre delta x. ¿De acuerdo? Delta y es igual a 2 entre delta x que es 1. Entonces, la pendiente es 2. Y es positiva por el hecho que está en forma creciente o ascendente. Si les gusta llamar de esa manera. Recuerden que si una pendiente nos da negativo, no hay ningún problema. Solamente que en la gráfica esa pendiente va en forma descendente. Es decir, de izquierda a derecha va bajando. Para que tengamos claro ese tipo de situaciones. De ahí, pues, dependiendo del ejercicio pueda que les pida la ecuación o que les pida graficar. Ah, otra cosa importante. Si ustedes se fijan, por acá tengo el más 1. Este más 1 significa el valor de B. Pero recuerden, ¿quién era B? El valor de B era el intersecto en el eje Y. Perfecto. Entonces, aquí está, miren, este 1. Aquí está. Es el intersecto en el eje Y de nuestra recta. Perfecto. Entonces, pues, si no hay alguna pregunta, alguna duda, pues, aquí concluimos la clase. Sin antes, pues, mencionar los créditos. Mi nombre es Franklin Fogón. Siempre es un gusto acompañarlos. Soy miembro del equipo de producción de video de el Centro Regional de Formación Permanente Bayezul. Les hace un gusto compartir con ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Saludos. 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 Saludos.